¿Cómo reconocerías una crítica académica interesante o importante? ¿Y cómo reconocerías o cómo marcarías una distancia con unos vicios de crítica dentro de la academia? Por ejemplo, en Cuco tenemos una sección de crítica, pero quizás en Petit Comité podemos decir que es lo menos académico de la revista. Lo que pasa es que hemos querido dar en nuestro medio el espacio para esa crítica, vamos a llamarla, de fondo, profunda. Lo académico realmente yo creo que es más la parte de estudio, de investigación. Por ejemplo, bueno, se sabe porque lo he contado, pero lo confirmo aquí. Yo hubiera tenido que publicar en mayo aquí en Galicia una historia del cómic gallego o del cómic de Galicia lo he llamado más bien. Bueno, ahí eludo el trabajo de crítica. Esto es eludo, lo más opinativo de la crítica, esa parte de recomendar, digamos, o de decir cuidado con esto porque mi criterio y con estas bases no es la mejor elección, ¿no? sino que lo que hago es investigar algo que es un campo en el que se ha investigado poco. Entonces, yo creo que lo académico lo que tiene, es que lo has dicho muy bien tú, lo académico tiene un campo por ganar. Yo creo que lo está ganando además a marchas vertiginosas en comparación con las últimas cuatro décadas. O sea, lo que está pasando en el siglo XXI y en la última década, con cursos, con cursos de verano, con aquí en España Álvaro Pons propiciado una, bueno, pues incluso una cátedra, ¿no? Y lo que está consiguiendo es normalizar la idea de que una disciplina, creación, que hacemos los seres humanos y que la llevamos haciendo como mínimo desde el siglo XIX es digna de esto. A mí me parece, bueno, ni muy bien ni muy mal, es un hecho que puede haber gente que minimice la importancia del cómic. Creo que en ámbitos académicos y en ámbitos preacadémicos, como pueden ser los estudios de, bueno, de bachillerato secundaria, es un error. Entonces, ¿puede existir una crítica académica? Yo creo que lo académico se nutre más de la investigación y del análisis y del abrir campo, pero si existe una crítica académica, desde luego es aquella que busca un análisis minucioso de recursos, porque a través de ese análisis minucioso, además, se puede estar, estás abriendo cierto campo, ¿no? Aunque sea de un modo menor, aunque sea no en la sección de, pues eso, en la sección de ensayo o estudio, sino en la sección de crítica, pero eso sería un poco mi punto de vista. Lo que sí que es verdad es que la crítica en un medio especializado tiene que ir más allá de, está muy bien, me gusta, cómpralo, pero para esto, pero ¿por qué me dices que está muy bien? Bien, vamos al análisis, vamos a los recursos, vamos a las influencias. Si hablas de un autor que está influenciado, que estaba antes, Frank Miller, bueno, pues, lo que es importante en un crítico es que tenga la capacidad y los conocimientos para ver esa influencia, ¿no? Porque si no la ves y otro colega o simplemente un lector la ve, pues quizás tu crítica está perdiendo cierto peso. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, se queda más que en crítica como en una historia del cómic, y entonces tienes mucha gente que está estudiando cómo empezó el cómic en México, cómo se desarrolló. Lo que está pasando ahorita, que me parece que está muy interesante, o sea, ahí como se me hace bien llamativo que de las 10 o 15 pláticas que tuve con diferentes autores, lo que me ha gustado mucho es que prácticamente todos son muy distintos, los trabajos son muy distintos. Y entonces a la hora que te acercas así como que a la academia, sí hay, pero son muy poquitos. Veo como que el vicio tiende a ser más de historia. Vámonos a los clásicos de la historieta. Yo creo que eso, que puedes tener razón, tiene una causa lógica, y es que no existen unos estudios específicos de cómic. Por lo tanto, quienes estudian el cómic vienen o de historia, historia del arte, que suele ser la rama que tiene más creencia o más ganas por la historia. Fíjate, yo te acabo de comentar que yo voy a publicar un libro sobre historia del cómic de Galicia, y yo soy de historia. Al mismo tiempo es que, bueno, en Galicia hay tal ausencia de bibliografía que me parecía pertinente. No, pero esa es la realidad. Y luego existe otro estudioso que suele centrarse más en cuestiones de recurso, de lenguaje, de la gramática del cómic, propio del cómic, que suelen venir de estudios de literatura, de filología, ¿no? Muy grosso modo. Realmente, al no existir, prácticamente, bueno, hablábamos antes de Álvaro Ponsa en Valencia, pero al no existir unos, como soy muy nuevo lo poco que hay, unos estudios desde hace muchos años, digamos, desde hace décadas, que hayan podido crear escuelas y contraescuelas, como hay en Historia, que hay la Escuela de los Anales y antes había las marxistas y tal, ese desarrollo no puede existir en una disciplina que no ha tenido esa cátedra, ¿no? Hace tiempo. Por eso creo que es muy interesante este momento, porque cuantas más cosas salgan y cuantos más estudios y cuantos más tesis doctorales, que cada vez hay más, pues vamos a ver, como de hecho estás viendo tú, que hay huecos y que hay que estudiarlos. Volvemos a lo de antes, a los de profesoras de secundaria que lo minimalizan. Bueno, pues allá tú, porque lo que le estás es, a lo mejor impidiendo a un alumno que le gusta mucho eso, yo el otro día me encontré a uno que le encantan los cómics y estuvimos hablando en un instituto de David Aja, por ejemplo, y de autores españoles que trabajan para Manuel, bueno, pues es que a lo mejor ese chaval dentro de 4 o 5 años está en una carrera universitaria y si en mi época era un disparate pensar en hacer una tesis doctoral en Historia del Arte sobre cómic, a lo mejor, estoy hablando de que yo me licencié a los primeros 90, hoy no lo es. Y toda tesis doctoral, ya sabemos, cuando hablamos de disciplinas muy desarrolladas, siempre van a intentar buscar campos nuevos. Acabo de ver la enésima tesis doctoral en Historia sobre un tema que está trillado con 14 tesis doctorales. Hablo de tesis doctorales como podría hablar de ensayos, ¿no? En general. Yo creo que la raíz es esa. Estamos en estos momentos empezando realmente la edad, si no adulta, preadulta del estudio del cómic. A nivel mundial, además, estoy seguro. Es posible que Francia nos lleve ventaja, es posible que Estados Unidos, pero es algo que se ve y que quizás tenga mucha ligazón con lo que hablábamos antes de esta nueva ola de cómic adulto, de novela gráfica. No quiero ponerme estupendo con la novela gráfica, pero es evidente que ha abierto a un target nuevo de lectores que antes no había en el mundo del cómic. Entonces, bueno, pues supongo que es todo un remolino que se va cociendo, ¿no? Y en el campo editorial, también me parece que, un poco por lo que yo veo aquí en mi país, siento que de repente obedecen ya como a dos visiones muy distintas. Entonces, antes tenías como las grandes editoriales, ¿no? Que se encargaban, eso sí, tenían como un muy buen sistema de distribución. Entonces, se garantizaban una gran producción de historieta. Y que eso ya desapareció, pero que ahorita lo que estás viendo es como una explosión de autoediciones que permite así un montón de prácticas, un montón de experimentación, un montón de voces, ¿no? O sea, como que esas dos miradas, ahorita me parece que con lo que está chocando este rollo es el rollo de cómo las autoediciones se pueden distribuir de mejor forma. O sea, como que de repente todavía está como en el estancado de, son pequeños círculos a los que todavía tienen acceso. ¿Cómo le hacemos para llegar simplemente a otros estados del país? Ya no estoy hablando de otros países, sino del país, ¿no? Entonces, y lo digo por la entrevista que te hacían, que decías tú, yo creo que hubo unos vicios editoriales, ¿no? Bueno, hablabas así como de que era un rollo nostálgico, de que era un rollo medio endogámico dentro de las editoriales. No sé, supongo yo que por aquí no andará tan lejano el asunto. O sea, yo lo que pensaría acá es como, sí, se volvió como una cuestión muy de establecer un modelo, un modelo que funcionaba y ya no había opción de salirse de ese modelo. Entonces, el mismo lenguaje, la misma historieta, como que se volvió muy viciada, ¿no? Y eso acabó ya al final minándole. Es posible que, claro, no recuerdo la entrevista, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es posible que de lo que estoy, no, y además un fenómeno que la haya sacado, porque me tengo que enfrentar a mis propias declaraciones con las que estoy de acuerdo. Pero además, yo creo que de lo que estaba hablando es de una tradición que efectivamente está valiciada. Esa tradición de sentirse cómodo en un mercado creado en los años 80, que es el de la librería especializada, y que no nos la quiten porque es necesaria. Pero al final se dice aquello de que es bueno salir de la zona de confort, ¿no? Y si nos quedamos siempre en la zona de confort, bueno, pues a lo mejor pasa algo tan peligroso como que creamos una cúpula. Pero bueno, yo creo que esa cúpula se ha superado bastante. Y lo que tenemos es una gran diversidad. Me ha interesado mucho lo que estuviste hablando ahora de los circuitos de las autoediciones y los fanzines. Hablaremos. Yo lo que creo es que llegamos a un punto en el que afortunadamente hay tal diversidad en la concepción de lo que es el cómic que el defecto es pensar que alguna de ellas sea la que tiene la razón. Y el defecto es que a veces el propio editor y el propio autor dentro de ese marco cree que tiene la razón. Y se, lo digo entre comillas, se ríe o no entiende otros marcos y otras formas de entenderlo. También creo que afortunadamente cada vez pasa menos. Simplemente los autores generalmente van teniendo la autoconciencia de que ellos pertenecen a un modelo con un circuito, con un target y con unas aspiraciones, mientras que hay otros que pertenecen a otro. Aquí en vivo, yo no sé si lo controlas, hay un pequeñísimo editor que, bueno, la editorial se llama Fosfatina y saca gente muy del ámbito del cómic más arty. Y suelen ser siempre autores, además, que tienen una producción muy fecunda en la autoedición. Entonces, este chico o esta gente, según los apasionados de este modelo, lo sacan como, si quieres, microeditorial. Y yo muchas veces, hablando con él, bueno, pues, concibe eso, que él es perfectamente consciente de que como editor, hablo de editar cosas, pues, incluso cómics abstractos, bueno, pues, sabe que tiene un público. Y muchas veces, bueno, pues, no pasa nada. Eres consciente de que hay ese camino y que hay otros caminos. Curiosamente, cada vez comprobo más que, a nivel autor, estos caminos no son rectas paralelas, sino que un autor enormemente experimental, pues, te confiesa que uno de sus cómics favoritos es Calvary Hobbs. Mientras que un autor enormemente comercial, pues, te puede decir que el manga de terror más radical le fascina. Lo que pasa es que no es el campo de su práctica, digamos, ¿no? Todo esto viene a hablar de los vicios que decíamos antes. Yo creo que los hubo. Yo creo que cada vez se van olvidando más. Y de un modo natural. Y también de un modo natural, la gente entiende que, bueno, pues, le gusta un tipo de cómic y otro tipo de cómic es para otra gente. Pero es que pasa lo mismo con la música. Pues, vamos a ver, yo adoro a Sonic Youth, por hablar de un grupo consolidado. Somos dos. Bien. Lo adoraba en el año 88. Y yo era un perro verde en el año 88. Y no pasaba nada. O sea, eso no quería decir que, al mismo tiempo, yo adorase a Deepish Mode, o a Petro Boys, o incluso a U2 en aquella época. Simplemente yo era capaz de entender que Sonic Youth hacían algo totalmente distinto, aunque fuera música, a lo que hacía Deepish Mode. Y también entendía que lo normal es que quien gusta del camino de Sonic Youth, o sea, de aporrear la guitarra con un destornillador, muchas veces desprecia a la música más comercial, a los Petro Boys, y viceversa. El Petro Boys no entiende a ese señor con un destornillador rascando la guitarra. Ahora, en la cultura musical esto se va rompiendo. ¿Por qué? Porque tienen su medio. Y su medio son los grandes festivales en los que un día ves a Sonic Youth y el día siguiente ves a Petro Boys. En el cómic, los grandes festivales, quizás, ahora, es verdad que, por ejemplo, y creo que es importantísimo, aquí en España el festival del Salón de Barcelona, ya presta atenciones muy cruzadas, incluso el cartel reciente de la anterior edición, si no me falla la anterior, es la anterior, la del 2019, lo hizo Ana Galván, que es una autora, bueno, pues, de corte más experimental. Y esto es muy bueno, esto es bueno que todos los, ¿cómo llamarlo?, todos los protagonistas del mundo del cómic se den cuenta de que las cosas fluyen. Que hay cosas muy distintas, de un modo natural, pero que también pueden fluir entre ellas, porque lo que no hacen es chocar. O sea, el cómic de Ana Galván no está chocando con Blasard, no, simplemente son vías. ¡Gracias!